Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años yo haciendo el intento Pero el momento perfecto no encuentro Robarte un beso mi más grande anhelo Llevarte al cielo y nunca regresar No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un fallegato de esos viejos que nos gustaban Sé que siento mariposa Yo también sentí su jala Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Me estoy volviendo loco, no me conozco No me quito al espejo y esa madre es tu control Déjame robarte un beso que me la cura Con esa azúquita que me quita la válgura Es que con un beso tuyo hasta la vida se llena Es el que mejor me dicen que esto se llena Por eso es que yo trato de robarte un beso No descansaré ya pregunté pa' eso Dejame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un fallegato de esos viejos que nos gustaban Sé que siento mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Al mirarme así te robo un beso Besos que hacen que tu viaje sin regreso Apuñame en mi corazón hoy lo confieso Tiene la sonrisa que me lleva al cielo Tus besos me matan, la noche es tan larga sin ti Yo no quiero vivir así Hoy quiero enamorarte una vez más Confieso que tus sueños quiero hacer Sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Sé que tú me quieres porque tú eres así Cuando estamos juntos ya no sé qué decirme Sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Sé que tú me quieres porque tú eres así Cuando estamos juntos ya no sé qué decirme Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un manenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposa Sé que también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso y llevo al que serenata Ven y déjame decirte que tus ojos me matan Sé que sientes mariposa Yo también sentí sus alas Pero yo no puedo le darme un beso No puedo le darme un beso Son de mi